lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 9 de abril segundo libro de los reyes capítulo 4 una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó el liceo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos y el liceo le dijo que te haré yo declárame que tienes en casa y ella dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa sin una vasija de aceite él le dijo ve y pide para ti vasijas prestada de todos tus vecinos vasijas vacías no pocas entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo tráeme aún otras vasijas y él dijo no hay más vasijas entonces cesó el aceite vino ella luego y lo contó al varón de dios el cual dijo ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos viví de lo que quede aconteció también que un día pasaba el liceo por sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí venía la casa de ella a comer y ella dijo a su marido y aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de dios yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama mesa silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió entonces dijo a 10 y su criado llama a estas una mitad y cuando la llamó vino ella delante de él dijo él entonces a guies y dile y aquí tú has estado solicita por nosotros con todo este esmero que quieres que haga por ti necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército y ella respondió yo habito en medio de mi pueblo y él dijo que pues haremos por ella y gies y respondió y aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo dijo entonces llámala y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo y ella dijo no señor mío varón de dios no hagas burla de tu sierva más la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que eliseo le había dicho y el niño creció pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los cegadores y dijo a su padre hay mi cabeza mi cabeza y el padre dijo a un criado llévalo a su madre y habiéndolo el tomado y traído a su madre estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de dios y cerrando la puerta se salió llamando luego a su marido le dijo te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de dios y regrese él dijo para qué vas a verle hoy no es nueva luna ni día de reposo y ella respondió paz después hizo en albardar el asna y dijo al criado guía y anda y no me hagas detener en el camino sino cuando yo te lo dijere partió pues y vino al varón de dios al monte carmelo y cuando el varón de dios la vio de lejos dijo a su criado guía sí y aquí la tsunamita te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas te va bien a ti le va bien a tu marido y a tu hijo y ella dijo bien luego que llegó a donde estaba el varón de dios en el monte se hació de sus pies y se acercó y es y para quitarla pero el varón de dios le dijo déjala porque su alma está en amargura y jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado y ella dijo pedí yo hijo a mi señor no dije yo que no te burlases de mí entonces dijo él a guía sí ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve si alguno te encontraré no lo saludes y si alguno te saludaré no le respondas y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño y dijo la madre del niño vive jehová y vive tu alma que no te dejaré el entonces se levantó y la siguió y guía sí había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño pero no tenía voz ni sentido y así se había vuelto para encontrar el liceo y se lo declaró diciendo el niño no despierta y venido el liceo a la casa y aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a jehová después subió y se tendió sobre el niño poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor volviéndose luego se paseó por la casa una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos entonces llamó él a guía sí y le dijo llama a esta tsunami y él la llamó y entrando ella y le dijo toma tu hijo y así que ella entró se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió el liceo volvió a jilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él por lo que dijo a su criado por una olla grande y aspotaje para los hijos de los profetas y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montes y de ella llenó su falda de carabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje pues no sabía lo que era después sirvió para que comieran los hombres pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo varón de dios hay muerte en esa olla y no lo pudieron comer el entonces dijo trae de harina y la esparció en la olla y dijo da de comer a la gente y no hubo más mal en la olla vino entonces un hombre de baal salisa el cual trajo al varón de dios panes de primicias 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga y él dijo da la gente para que coma y respondió su sirviente cómo pondré esto delante de 100 hombres pero él volvió a decir da la gente para que coma porque así ha dicho jehová comerán y sobrará entonces lo puso delante de ellos y comieron y le sobró conforme a la palabra de jehová segundo libro de los reyes capítulo 5 namán general del ejército del rey de siria era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado jehová salvación a siria era este hombre valeroso en extremo pero leproso y de siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de israel a una muchacha la cual servía la mujer de namán esta dijo a su señora si rogase mi señora el profeta que está en samaria él lo sanaría de su lepra entrando namán a su señor le relató diciendo así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de israel y le dijo el rey de siria anda ve y yo enviaré cartas al rey de israel salió pues él llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos tomó también cartas para el rey de israel que decían así cuando lleguen a ti estas cartas sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo namán para que lo sanes de su lepra luego que el rey de israel leyó las cartas rasgó sus vestidos y dijo soy yo dios que mate y de vida para que éste envía a mí a que sane un hombre de su lepra considerada ahora y ved como busca ocasión contra mí cuando eliseo el varón de dios oyó que el rey de israel había rasgado sus vestidos envió a decir al rey porque has rasgado tus vestidos venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en israel y vino namán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de eliseo entonces eliseo le envió un mensajero diciendo ve y lávate siete veces en el jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio y namán se fue enojado diciendo y aquí yo decía para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de jehová su dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra habana y farfar ríos de damasco no son mejores que todas las aguas de israel si me lavaré en ellos no seré también limpio y se volvió y se fue enojado más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo padre mío si el profeta te mandara alguna gran cosa no la harías cuánto más diciéndote lávate y serás limpio él entonces descendió y se zambulló siete veces en el jordán conforme a la palabra del varón de dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio y volvió al varón de dios él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo y aquí ahora conozco que no hay dios en toda la tierra sino en israel te ruego que recibas algún presente de tu siervo más él dijo vive jehová en cuya presencia estoy que no lo aceptaré y le instaba que aceptar alguna cosa pero él no quiso entonces namán dijo te ruego pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a jehová en esto perdone jehová a tu siervo que cuando mi señor el rey entraré en el templo de rimón para adorar en él y si apoyaré sobre mi brazo si yo también me inclinaré en el templo de rimón cuando haga tal jehová perdone en esto a tu siervo y él le dijo ven paz se fue pues y caminó como media legua de tierra entonces guiesi criado de eliseo el varón de dios dijo entre sí he aquí mi señor estorbó a este sirio namán no tomando de su mano las cosas que había traído vive jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa y siguió guiesi a namán y cuando vio namán que venía corriendo tras él se bajó del carro para recibirle y dijo va todo bien y él dijo bien mi señor me envía a decirte y aquí vinieron a mí en esa hora del monte de fraín dos jóvenes de los hijos de los profetas te ruego que le des un talento de plata y dos vestidos nuevos dijo namán te ruego que tomes dos talentos y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él y así que llegó a un lugar secreto él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa luego mandó a los hombres que se fuesen y él entró y se puso delante de su señor y eliseo le dijo de dónde vienes guiesi y él le dijo tu siervo no ha ido a ninguna parte él entonces le dijo no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos olivares viñas ovejas bueyes siervos y siervas por tanto la lepra de namán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre y salió de delante del leproso blanco como la nieve segundo libro de los reyes capítulo 6 los hijos de los profetas dijeron a eliseo y aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho vamos ahora al jordán y tomemos de allí cada uno una viga llegamos allí lugar en que habitemos y él dijo andad y dijo uno te rogamos que vengas con tus siervos y él respondió yo iré se fue pues con ellos y cuando llegaron al jordán cortaron la madera y aconteció que mientras uno derribaba un árbol se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo ay señor mío era prestada el varón de dios preguntó dónde cayó y él le mostró el lugar entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo tómalo y él extendió la mano y lo tomó tenía el rey de siria guerra contra israel y consultando con sus siervos dijo en tal y tal lugar estará mi campamento y el varón de dios envió a decir al rey de israel mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí entonces el rey de israel envió aquel lugar que el varón de dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse y el corazón del rey de siria se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de israel entonces uno de los siervos dijo no señor mío sino que el profeta eliseo está en israel el cual declara al rey de israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta y él dijo id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo y le fue dicho y aquí que él está en dotán entonces envió al rey haya gente de a caballo y carros y un gran ejército los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de dios y aquí el ejército que tenía sitiado la ciudad con gente de a caballo y carros entonces su criado le dijo a señor mío que haremos él le dijo no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos y oró eliseo y dijo te ruego jehová que abra sus ojos para que vea entonces jehová abrió los ojos del criado y miró y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de eliseo y luego que los sirios descendieron a él oró eliseo a jehová y dijo te ruego que hieras con ceguera a esta gente y los sirio con ceguera conforme a la petición de eliseo después les dijo eliseo no es este el camino ni es esta la ciudad seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis y los guió a samaria y cuando llegaron a samaria dijo eliseo jehová abre los ojos de estos para que vean y jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de samaria cuando el rey de israel los hubo visto dijo eliseo los mataré padre mío él le respondió no los mates matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de siria a la tierra de israel después de esto aconteció que ben adad rey de siria reunió todo su ejército y subió y sitio a samaria y hubo gran hambre en samaria a consecuencia de aquel sitio tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por cinco piezas de plata y pasando el rey de israel por el muro una mujer le gritó y dijo salva rey señor mío y él dijo si no te salva jehová de dónde te puedo salvar yo del granero o del lagar y le dijo el rey que tienes ella respondió esta mujer me dijo da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío cosimos pues a mi hijo y lo comimos el día siguiente yo le dije da acá tu hijo y comámoslo más ella ha escondido a su hijo cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer rasgó sus vestidos y pasó así por el muro y el pueblo vio el silicio que traía interiormente sobre su cuerpo y él dijo así me haga dios y aún me añada si la cabeza de liceo hijo de zafat queda sobre él hoy y el liceo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos y el rey envió a él un hombre más antes que el mensajero viniese a él dijo él a los ancianos no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza mirad pues y cuando viniera el mensajero cerrad la puerta e impedirle la entrada no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo aún estaba él hablando con ellos y aquí el mensajero que descendía a él y dijo ciertamente este mal de jehová viene para que he de esperar más a jehová